ENEMY Conocida en Hispanoamérica como El Hombre Duplicado ENEMY es una película de suspenso psicológico hispano-canadiense Dirigida por Denis Villanueva en 2014 Denis Villanueva para los que no conocen Fue el director de Arrival y Prisoners Que también son muy buenas películas La verdad la recomiendo mucho Y fue ligeramente adaptada por Javier Guyon A partir de la novela de José Saramago El Hombre Duplicado de 2002 La película está protagonizada por Jake Gyllenhaal Melanie Laurent Isabel Rossellini Sarah Gatton, Stephen Earhart Y Jane Moffat Bueno, que se puede decir de ENEMY Su drama por ejemplo Nos cuenta la historia De lo que es Adam Interpretado por Jake Gyllenhaal Es un profesor de historia El cual lleva una vida super monotona Que se nos llega a mostrar Ya empezando la película Que se empieza a repetir ciertas partes de su vida El cual un día Conversando con un colega de su escuela Donde él trabaja Le recomiendo una película Y él va en busca de esta película Ya que no era muy amante del cine Entonces está riendo esta película Y la ve esa misma noche Y para solamente descubrir que en esa película Se ve una persona idéntica a él Una persona igual a él Y en esto Comienza lo que es la trama de ENEMY En encontrar a lo que es el doble De esta persona Es un doble exactamente idéntico Idéntico a él Y con la obsesión de que él tiene Para encontrarse con él Nos damos cuenta que hasta tienen la misma voz La trama se va desvelando de a poco Ciertamente tiene como una estructura Como un rompecabezas Ya que uno tiene que armar Ciertas cosas que uno va viendo en la película Ya sea lo que son los simbolismos O también lo que son Las conversaciones con los personajes secundarios Y uno se va dando cuenta De las cosas que van pasando Para poder armar y llegar a una cierta conclusión Sobre lo que pasó en verdad Al final de la película Lo que yo no voy a decir en esta ocasión Porque la idea es que ustedes la vean Y que saquen sus propias conclusiones La verdad es que la película me encantó Sobre todo por su fotografía Y por su trama tan atrapante Desde el primer momento Ya que a pesar de que presenta un inicio lento Llega un momento que tú no puedes dejar de ver la película Hasta su final Y decir ¿Qué está pasando aquí? Entonces Por favor Si Alguien le llamó la atención Veala Denle una oportunidad a esta película Fue una película muy poco valorada en su momento Llegó a salir muy rápido de los cines Y la verdad Es que ni siquiera fue nominada para los Oscars Yo quiero resaltar mucho la actuación de Jim Gyllenhaal Ya que tiene muy buenas películas Sobre todo Prisoners También recordar como la Famosa de culto Donnie Darko Y sobre todo Espero que les haya gustado Esta pequeña Análisis O review O opinión O hablando Sobre esta película Porque la verdad Yo quiero que ustedes La vean Y espero que me den sus opiniones Y si alguien ya la vio Ojalá Comentarlo Y no sé Queda una bonita conversación Así que espero que les haya gustado Buena vibra para ustedes Y nos vemos en otra ocasión Si te gustó Dale like Si no no importa Suscríbete Si no Nadie me da lo mismo La cosa es que Lo que me importa a mi Es una interacción con ustedes Así que Espero que les guste Buena vibra para toda gente Y hasta luego Chau